Pancho Saavedra recibe un gran reconocimiento en su ciudad natal este domingo, el animador del exitoso programa, Lugares que Hablan, publicó estar muy emocionado por el regalo que le hicieron en Curicó. Este domingo, el animador del exitoso programa, Lugares que Hablan, publicó en sus redes sociales una fotografía muy emocionado por el regalo que le hicieron en Curicó, su ciudad natal. Este fin de semana, Pancho Saavedra fue parte del evento donde se inauguró una plaza con su nombre. Así es, en Curicó ahora hay una plaza que se llama, Francisco Saavedra Guerra. Pero eso no es todo porque la municipalidad de Curicó nombró al animador como, hijo ilustre, de la comuna, mucha emoción, siento pudor por esto pero lo recibo con agradecimiento en nombre de mi familia. Mucha emoción, siento pudor por esto pero lo recibo con agradecimiento en nombre de mi familia. En nombre mío y de todo mi equipo que me han ayudado en cada instante de mi vida para crecer como profesional y persona. Chile Corazón a Posts a Red by Francisco Saavedra, arroba Francisco Saavedra, o Jun 17, 2018, at 7 y 7 de la mañana PDT, seguir leyendo.